Es un orgullo, este es un premio a toda la dirigencia del rugby salteño desde los entrenadores, desde la gente que prepara un sándwich para un tercer tiempo hasta los dirigentes que están sentados en el consejo toda la semana planificando el rugby de nuestra provincia. Así que realmente es un orgullo para nuestra unión. El año que viene, la vuelta de la Rugby Championship con el partido Argentina-Sudáfrica en Salta. Tenemos la visita en febrero de Western Province, que es un seleccionado muy fuerte de Sudáfrica que va a jugar con nuestro seleccionado. Seguramente vamos a hacer una invitación a Tucumán y a Santiago del Estero para ser un seleccionado regional para jugar con este seleccionado. Y en agosto, la primera fecha de la Champions y de local, Puma-Sudáfrica en Salta. Bueno, indudablemente otro año para tomarlo con un desafío enorme, porque posicionar a Salta a nivel mundial con el rugby. Salta está a nivel nacional, considerada una de las uniones de mayor crecimiento de la Argentina. Estamos trabajando muy fuerte con el desarrollo de nuestro deporte en toda la provincia y las visitas de estos seleccionados internacionales posicionan no solo al rugby salteño, sino a nuestra provincia en el entorno internacional. ¡Suscríbete al canal!